amanecí bien perra, bien gata oye cuarto, pareces de esas viejas problemáticas wey y tu pareces de la fila, quítate la mano ay tome la aboración de que no te agarre el filtro pero yo ando como una perra en celo y yo salí de las pestañas, miren como me quedaron como una perra en celo si mi amor ay Marcos siempre andas así tu de cariñosa, algo quieres algo quieres conseguir bueno hay que irme chaval hicieron taller aquí o que? taller de motos y jet key esta bien pues que hay que buscarle si no dejas una cosa pues hay que buscarle por otro lado porque de hambre no nos tenemos que morir hoy mi papá quiere comprar uno infinito viejo uno de esos tío una peganda y soy un chapuzoba como? 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 me gusto la banana de que yo he visto no, madre mía es una banana tan saludable que no tengo ganas de comer pescado viejo ay dígame, que vamos a comer vamos a hacer una iguana ahí ahorita vamos a hacer iguana y conejo iguana y un conejío un conejío que ande por ahí hijo de agarra y corre si yo lo vi lo tengo la iguana de asada la mierda que estas haciendo a poco voy tomando la iguana de asada maravilla cuando estas comiendo un conejío asado jajajajaja una iguana bien chucha y un conejío asado cuando estas comiendo su manjar y eso jajajajaja la gente de la boca ya comimos en la gila nosotros eso eh esta bueno y nos salíamos de los límites del cerco que no nos pudiamos brincar pues eh y nos íbamos y había un cazador de ahí del lado de Lima un cazador que sanguinario le hicieron porque todo el tiempo traía 10 o 20 iguanas en el lomo loco ajá y conejos si yo las asaba y los vendía a nosotros pues eh y uno me pegué un ratito y cuando dio para allá para el monte eh y ya tenía las brasas así tenia un caviar bueno ahí un conejón mi amore que le daba con un pollo asado y con la chingada jajajajaja lo miré que abría la boca machín para agarrar aire entonces como esta el rollo cuanto le debe su hijo el conejo viejo exactamente cuanto le debe el hijo de la chingada para cobrarle 60 millones de dólares 60 millones de dólares voy a ir por que le dio un billete para que me parta unos medios pero ya le dio el que me diera el 50% le va pues que creen que paso traíamos un drone aquí chingón y levantamos el motor echamos agua lo mojamos y no sabemos donde quedo se cayó a la verga pero no hay pedo tenemos el control aquí Y anda toda la plavada Dijo de la chingada Todo el viejo loco Milo Un chilo Toda la plavada